Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les quiero presentar mi nuevo curso Maestría de Arpegios. En este curso vamos a estar tratando todo lo que tiene que ver con arpegios. Tríadas, tétradas, de la escala diatónica y de la escala menor armónica. Todas sus posiciones, inversiones en el diapasón, diferentes formas de tocarlos, algunas formas medias raras, para que sepas exactamente qué hacer y de qué estás hablando cuando tenés que tocar algún arpegio. Obviamente todos los ejercicios vienen en formato Guitar Pro 7, Guitar Pro 5 y PDF para que lo puedas abrir desde cualquier dispositivo. El link para descargarlo va a estar en la descripción. Como estamos en fecha de Navidad, mi regalo para ustedes es un 20% de descuento en el valor total del curso. Así que aprovechen que la oferta se termina pronto y nos vemos la próxima. ¡Chau!